Estrañarte es mi necesidad Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame, mi amor Sálvame de la soledad Sálvame de la oscuridad Y estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Me propongo tanto continuar Pero amor es la palabra Que me cuesta a veces olvidar Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame, mi amor Sálvame de la soledad Sálvame de la oscuridad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame, mi amor Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame, mi amor Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Sálvame de la oscuridad 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 Sálvame de la oscuridad